Hola amigos. En esta ocasión es Ultimate Black, Eau de Toilette, es un nuevo perfume de Otto Kern, para hombres, y fue lanzado en 2021. Siendo comercializado por Maureri Wirtz. Notas de fragancia. Notas principales, estos son los aromas que percibes cuando te aplicas la fragancia, y en este perfume son, canela, y pimienta rosa. Le siguen las notas de corazón, estos son aromas percibes de media a una hora después, y en este perfume son, nagarmota, sabio, y lavanda. Y finaliza la fragancia, Ultimate Black, Eau de Toilette, de Otto Kern con sus notas base o finales en este perfume son madera de cedro, haba tonka, y ámbar. Por favor dale like y suscríbete al canal.